Buenas, seres y seras de YouTube, aquí está de nuevo Failboard en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de Pokémon Plata, Sol, Silve y Oro, Hergol, con Adri, obviamente, y bueno, y con Yañe, que cojones, bueno, como veis tenemos aquí a un Gooper en lugar de André, no te preocupes, no os preocupéis que André volverá en nada al equipo, ¿vale? Eh, pero bueno, que tenemos a Gooper para hacer surf, se llama Makelele, porque en la serie original tuve este pequeño problemilla, de que vamos, que no tenía un Pokémon para hacer surf, y bueno, pues puse, había capturado a un Gooper que le llamé Makelele, y fue mi Gooper para hacer surf, y punto. De hecho, en esa serie, había hecho una votación cuando no había apenas, no éramos apenas ni 100 en el canal, e hice una votación en la que nadie votó, pero bueno, al final, creo que voté una persona y me quedé con Retrete, porque esa persona dijo, quédate con Retrete, y yo, vale, y Adri, pero el voto de Adri no lo conté. Espera, ¿esta qué ruta es? Ah, no lo sé, pues... No, porque esta es una dominquera, no es una chica. Vale. Voy a bajar el volumen de la música, porque... Tuve un pequeño problemilla el otro día, y tuve que bajarle el volumen a Adri, y hoy Adri no está hablando nada, y entonces, entre que habla poco, y que a lo mejor la música... ¿Por qué no me dejas? Por cierto, ya le enseñé surf a Parrondo. Eh, por cierto, esto está lleno de Magigar. Bueno, me ha salido solo un Magigar, pero eso. ¿Pero dónde estás? ¿Dónde? ¿Ya era dos? ¿Ya? Sí. Empecé el capítulo y fui para allá. No sé si usar la cámara rápida, pero es por algo que la haya utilizado, básicamente, porque... No, 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 no. No, no se les puede volar, ¿verdad? Estoy ya haciendo un random lock, y... en el Perla, y obviamente voy con la cámara rápida todo el rato, porque... No sé, me apetece ir rápido, ¿no? Lo hago por diversión, pero no sé. Me gusta utilizar la cámara rápida. Es como cuando Adri estaba jugando en su móvil al... O... ¿Cuál era? Verde hoja, y tenía... No, rojo fuego. Rojo fuego. Tenía como una cámara rápida permanente. Iba a cuatro de velocidad todo el rato. Por cuatro, ¿sabes? Los yarados están enfadados. Mal presagio. Puto a él. Y ahora... ¿Quieres hacer surf? Sí. Por cierto, en mi serie original, a este yarados, lo enfrenté con un... Con un retrete, vamos, con retrete, a un nivel de mierda, y casi se lo carga. No lo consiguió, pero casi. Por eso esta vez, como quiero que se lo cargue, vamos a ir primero con alborín. Y vamos a quitarle toda la vida que podamos. Al final, creo que a yarados me lo cargué con pesas. Y ahí es cuando dije, pesas sirve para todo. Si es que ya lo decía yo. Adri acaba de llegar a yarados. Se nota, se siente. Por la sombra. ¿Qué? No, 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 no. Ah, me mata. Ah, me mata, me mata. ¿Quién dice reflejo? Adri, ¿qué te pasa? ¿Lo vas a capturar? No, me va a matar. A todos. ¡Tiniblas! Vale, vale. Más rápido, me saca siete niveles. Adri, espero que sepas, espero que sepas que por... Hemos venido a la ciudad del séptimo gimnasio. Es decir, nos hemos saltado dos gimnasios por la cara. Quiero decirte que todo lo que nos vamos a encontrar en esta ciudad van a estar a mucho más nivel que nosotros. Pero luego, cuando vayamos al resto de ciudades, todo será bastante más fácil. Así que sufro un poco por el equipo. He notado revivir. Debí de haberle hecho hondo trueno. Hubiera sido buena idea. Uy, qué poco le quito a mi hondo trueno. Hubiera sido muy buena idea haberle hecho hondo trueno. ¡Ja! ¡Rugido! Hondo trueno. Y es, soy el puto amo. ¿Qué mente privilegiada tengo? En vez de vencerle, rugido. Y jódete, así no me ventes. Adri, eso ha sido muy estúpido. Podrías haber huido. Pues no, ha hecho rugido. Pero bueno, he conseguido los camarros. Vale, chicos, vamos a cargarnos a Yara dos con Pesas. ¿Qué se le va a hacer? Hostia, Pesas no tiene... Aquí hay un tío con el pelo rojo. ¿Puedes mi rival? ¡Oh, no! Pedrada. Vamos, otro golpe más. Pesas no me falla. ¡Ah, ja, ja! Pesas nunca me falla. Aunque tenga la campana, concha, Pesas nunca me falla. Pesas es del puto amo. Si ya lo dije yo, que Pesas es la hostia. Ni Yara dos puede con Pesas. Por cierto, me parece que en el original Yara dos no tenía Furia Dragón. Y dañé cinco PS, tío. El ataque existía, ¿eh? Por cierto, Adri, si vas con la escama roja donde está el señor Pokémon, te da el repartido experiencia. Mira, un hombre con el pelo rojo y con un Dragonite. Y que tiene una capa donde esconde muchos bultos. ¿Qué llevas en esos bultos? ¿Qué escondes con la capa? ¿Droga? Ese Yara dos rojo no me parece del todo normal. La impresión de que alguien no ha forzado evolucionar de esa manera. Ella no está el Yara dos rojo. Por los amores, eres Adri... ¿Cómo me conoces? No, una pregunta. Se supone que en el juego alguien obligó a Yara dos a evolucionar, ¿vale? Digo, que le obligó a evolucionar y que tienen el color de Magikar porque lo obligaron a evolucionar. Pero en realidad es un Yara dos Shiny. Que ha evolucionado de un Magikar amarillo. ¿Me estás diciendo que todos los Yara dos Shinies han evolucionado de un Magikar rojo? ¿O han hecho a ese Yara dos Shiny mientras evolucionaba? No sé, es una cosa muy rara. Y en el anime pasa igual. Dicen, Yara dos es rojo porque han obligado a un Magikar a evolucionar en ese Yara dos rojo. Que es Shiny. Sí, sí, sí. Es algo que no entiendo. Se contraicen a sí mismos. Es una cosa muy rara. Si me dices, bueno, el Yara dos Shiny, pues en realidad es negro. Y entonces yo, bueno, vale. Entonces tiene sentido. Molaría Yara dos Dorado. No, tío, no. No sé. Bueno, molaría más que el rojo. No, en realidad el rojo mola. Pero es que está muy visto. Bueno, voy a continuar. Sí, sí. Me llamo Lams. Y soy entrenador como tú. Me acabas de cambiar la voz. Ya lo sé. Es que no me acuerdo cuál es tu ser. Oye, rumores y por eso vine a... Me ponía a... A investigar. Vine a investigar. Te vi luchar antes. Y creo que tienes una habilidad considerable. Si no te importa, ¿podrías echarme una mano? No, no quiero hacerte una paja. Oh, si cambias de opinión, agradeceré a tu ayuda. No, no quiero hacerte una paja. Adiós. Adiós. No, en realidad sí que le voy a decir que sí. Tío, qué asqueroso eres. Quiero ayudar. Bueno, si tú le haces una paja, yo también. Creo que las misteriosas ondas de radio procedentes de Pueblo Caoba son lo que está reforzando la evolución de Nosumara y Karp. Y toda esa extraña tienda de recuerdos. Tenemos que ir a Pueblo Caoba. Adri, te veo allí. Adri. Tengo que lavarme las manos. Pues no es que haya muchos retretes por aquí. O sea, muchos fallos. Dije retretes por un chiste de... Ya, de que mi Pokémon se llama retrete. Pero nadie se lava las manos en un retrete. Gilipolle. Espero que nadie lo haga. ¿Te imaginas? Le dan a la cadena y meten las manos ahí. Qué asco. Hombre, el agua está limpia. Ya, bueno. Si es un retrete de nuevo y nadie lo ha utilizado para... No lo ha utilizado nadie para cagar. Pues bueno. Quizá no es tan asqueroso. Dragonite, hiperrayo. Ay, yo iba a hablar con el gordo. ¿Desde cuándo los Pokémon pueden atacar a personas? ¿Desde cuándo? Desde que no le ha atacado porque no le han lanzado un hiperrayo. Le ha dado un cabezazo. Pero entonces le ha atacado igualmente. Además, si le hubiera hecho un hiperrayo, estaría muerto. Sí, sí. Probablemente. Tal y como creía. Esa extraña señal de radio proviene de aquí. Ya estamos aquí. Tal y como creía. Impresión. Esa extraña señal de radio proviene de aquí. ¿Por qué no vuelves a leer? Las escaleras están justo aquí. Las escaleras están justo aquí. ¡Tío! Porque soy yo el que le puse la voz. Debemos separarnos para inspeccionar este lugar. Iré yo primero. Oh, pero yo quiero hablar de lo de la droga. Yo quiero ser Lance. Tú lo que eres es imbécil. Me lo piro para el final de la liga. Espera. Tal vez debería... Ah, no, me ha curado. ¿Te curo? Pues yo fui al centro. ¿El centro Pokémon? Pues yo tengo todos los Pokémon curados. Ah, qué bueno. Ah, no, es que fui al centro Pokémon, vale. Ah, sí. Yo también. Eso fue lo que hizo que asegurase mis Pokémon. Ese es muy tonto, tío. Y ahora, bueno, pues voy a sacar un ratatá. Vamos, ¿no? Un Zubat. Es verdad, es verdad. Primero son un Troushi y un Zubat. Y después un tío con unos ratatás. O un solo ratatá o algo así. Y después pasas a la siguiente. Uy. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, ya está. Dios, no tienen ratatás. Me toca a mí. No puedes huir. Zubat no tiene... No. No, Zubat no ratatá. Estoy sobreleveando. Estoy sobreleveando. Sobreleveando. Venga, Pesas, pedrada. Pesas ya no está confuso. Pesas y so, pedrada. Bueno, Adri. ¿Algún chiste? ¿Tienes algún chiste? ¿Algún chiste de LOL? Ya que estás jugando tanto al LOL y tal. ¿Qué son chistes? No sé, supongo. Vaya mierda de videojuegos. Si no tienen chistes. Todos los videojuegos deberían tener chistes. Hay algunos que tienen chistes más fáciles. Como, pues, Pokémon. ¿Vale? Le puedes sacar, pues, algún chiste de cualquier lado. Es muy fácil. Demasiado. Sencillamente está ahí lo de pica a pica. ¿Por qué no te rascas? Y... Y bueno, algunos, pues, más elaborados. Como, yo qué sé. Todos los juegos tienen chistes. De hecho, he visto muchos chistes sobre muchos juegos. Tú, Rabo, sí que es un chiste. ¿De lo grande que es, tío? Sí, sobre todo por lo grande. Cállate, pesado. Cállate, cállate. 21 centímetros de eso. No, en realidad no. Pero molaría. Imagínate. Sería... El perfecto. Y no porque sea... Sería molesto. Sino porque... Sería molesto. Sí. Mucho. Sería peor que ser Makelele. Pero bueno... Adri no entiende vosotros, quizás. ¿Sí? Quizás no. Si queréis aprenderlo, pues, vais a mi primera serie y descubriréis por qué le puse el nombre de Makelele. Pero bueno, lo dijimos también en dos dioses. Que se pasen por dos dioses, que así vienen a mi canal. ¡Qué hijo de puta! Ah, el Yodut. Me los han dormido. Quiero ir al centro Pokémon. En serio, estos del Team Rocket son muy molestos. Eh, Adri, voy a comprar los caramelos de droga, ¿vale? Ok. Por eso es lo de que te cura en cualquier estado y tal. Me gustaría entrenar a Adopado, pero no puedo, básicamente, porque... Aquellos Pokémon están a mucho nivel y se lo cargarían. No puedo depender de ningunos de mis Pokémon que no sean pesas o alborín. Es muy triste. Yo dependo siempre de Togepi. De Togepi. Qué raro, ¿no? Claro, como no evolucionas a parrondo... Ya, ese es el principal problema, porque no tiene suficiente fuerza. Pero bueno, no lo pienso evolucionar hasta que no aprenda con la Aqua. Chicos, si queréis que Adri evolucione a parrondo, tenemos que llegar en los dos canales a 30 likes. No vamos a llegar a Adri en ninguno de los dos. Tío, que ya subía Togepi al 30. Pero por togar los huevos, chicos. Imaginaos, imaginaos que Adri... Le saca 7 niveles a todos mis Pokémon. Menos a parrondo que le saca 6. Imaginaos que Adri... ¿Por qué, tío? Que Adri tiene que evolucionar a parrondo ahora, después de haber estado tanto tiempo sin evolucionarlo. Es que no lo voy a hacer. Y encima no consigue con la Aqua. Si llegamos a 30 likes, lo haces. En los dos canales. No lo voy a hacer. Si llegamos a 30 en los dos canales, sí. Eso lo estás cometiendo tú, no yo. Adri, venga, tío. Que no, es mi Pokémon y haré con él lo que me salga del rabo. Es que no tienes huevos. Pringao, no tienes huevos. Pero no, vale. Pero piénsalo, solo serían unos cuantos niveles más si lo dejas transformado en Pokémon. Unos 15. ¿Qué? Unos 15. Bueno, 15 niveles. Oh, que es demasiado. A esos niveles sí. Dios, está a punto de subir Togepi a nivel 31. Por Dios, Adrián. Joder, Adri. ¿A qué nivel tienes al segundo? 24. Ah, bueno, pues entonces no es tan distinto de mí. Yo tengo apesos al 30 y alborín al 25. Estamos sobre-dereveando, tío. ¿Qué más da? Por disco. Bien, parrón al 25. Sí, después, total, vamos a ir a... Vamos a tener, para empezar dentro de nada, el repartir experiencia, ¿vale? Vamos a tener dentro del repartir experiencia y ya vamos a poder igualar los niveles. Y después, ¿cómo se dice? La siguiente, la segunda parte, después de pasarnos este pueblo, tocan unos gimnasios relativamente fáciles después de haber pasado este pueblo. Porque al estar a más nivel de lo normal, de lo que debería de estar, pues lo siguiente no será más fácil. Entonces ahí ya podremos poner más o menos a todo el equipo al mismo nivel. Vale, yo voy a ir a curar. Yo ya he ido. Yo cada vez que hago un combate voy a curar. Y no me preocupes. Cada vez que haces un combate. ¿Qué? Really. Cada vez que haces un combate. Bueno, vale, cada vez que hago dos. Por eso es que tienes que hacer dos seguidos y tal. ¿En serio? No. Ah, vale. Bueno, o quizás sí. Ahora tendrás que ver mi vídeo entero para saberlo. No tiene por qué. Con verme hasta esta parte me vale. Pero no sabes en qué... Ay, si lo sabes. Me he dado cuenta. Espera, aquí salen Voltorps, ¿verdad? Y cualquier Pokémon que pueda explotar. ¿Yodot puede explotar? Sí. Y Koffing. Bueno, cualquier Pokémon redondo que pueda explotar. ¿Te puedes creer que en un gimnasio... En un cuadrado. En el cuarto gimnasio... No. En el octavo gimnasio del random lo que estoy haciendo. Yo solo. Me encuentro Caputops haciendo explosión. El primero... Caputos. Caputops. En el primero cambié de Pokémon y cambié a Koro-sensei. Venga, tío. Que es un Raikou y sobrevivió a 6 PS. De la primera explosión. Y el segundo Caputops que me encuentro soy tan gilipollas. Que dejo al Pokémon con el que estaba luchando y me lo mató. Y yo... ¡Mierda! Y eso... Me volvía... Al... ¡Oh! A veces siento que no me escucha. Bueno, voy a pasar esto rápido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te escucho? Tal cosa es que te conteste. Hijo de puta. Tienes que contestarme, si no... No sé si me estás escuchando, ¿no? ¿Estás bien? No. Tus Pokémon están débiles y cansados. Toma, dales un poco de mi medicina. ¡No! 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 Su medicina le está dando su medicina. Voy a ir a curar. ¿La medicina de su rabo? Venga, Adri. ¡Da lo mejor de ti! ¡Por los Pokémon! ¡Oh! No, 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 no. Yo todo... Uno. Estás muy adelante de mí, así que voy a ir a cámara rápida hasta que te alcance. Creo que es porque me voy por... Estoy justo en la planta de abajo. Me la sopla. Pesas. Golpéale. Pesas. Pero pesas. Gracias, pesas. Ya era hora. Estarás usando la cámara rápida para los combates, ¿no? Estaba. Bueno, ahora. Antes no. ¡Ey! Yo antes también. Por la parte de abajo... Evitas los voltoffs y todo eso. Sí, pero bueno. Yo quiero tener un Pokémon de tipo léctrico. Yo ya tengo uno. ¿Qué era más de tu medicina? ¡Daddy! ¿Qué era más de tu medicina? Para ver con la cerradura de la sala donde se encuentran en el visor de ondas de... ¿Daddy? ¿Sabes lo mal que suena eso? Es necesario la voz de alguien en particular. La persona es el ejecutivo prep. ¡Petre en el Team Rocket! ¡Ay, mi garganta! Chicos. Lo visto es escondido en el despacho de su jefe. Sin embargo, para entrar en el despacho también es necesaria una contraseña. Adri, primero deberíamos averiguar la contraseña. Adri. Del despacho del jefe. ¿Qué? ¿Te das cuenta que cuando yo voy más rápido que tú, te espero. ¿Y tú cuando vas más rápido que yo, no me esperas? Eso dice mucho de ti como persona. Sí que espero, pero es que... Te jode. No voy a esperarte en una parte así. O sea... Estoy bien, Lan. Sí, dame la droga y la medicina. Sí, muchas gracias. Oh, mira un Team Rocket y... Eres todo un incordio. Como Adri. Soy tan incordio como... Gracias. Yo también te quiero. Gilipollas. Ahora te odio. Por cierto, has puesto el cronómetro. Pero ¿por qué pesas se confunden en cada combate? No lo entiendo. No lo puedo entender. ¿Qué? Ratata. Ratata. Creo que quitará más. Golpecabeza o confusión. 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 No sé por qué pensé que el tipo bicho era resistente. Fuerza no debería ser más tipo lucha. ¿Qué? Fuerza no sería más tipo lucha. No. Que tipo normal. Ha sido tipo normal desde siempre. Ya, pero yo lo veo más como tipo lucha, ¿sabes? No sé. ¿Por qué? A ver, porque es usar la fuerza. Pero nadie ha dicho que la fuerza tenga que ser fuerza bruta. Mira en Star Wars, la fuerza es como una especie de golpe psíquico. Entonces debería de ser tipo psíquico. No, porque la fuerza es algo que pueden hacer todos los seres del universo. Tú puedes hacer fuerza para empujar algo, tú puedes hacer fuerza para levantar algo. No siempre para pegar. Yo puedo sacar mi rabo y darle una hostia a la roca y ya está. Claro. Además, así, golpe roca ya es tipo lucha, ¿sabes? Y entonces, pues, que haya dos MTs que tenga el mismo tipo, pues como que joda un poco. Pero bueno, Torbellino y Surf tienen el mismo tipo, así que... Se acabó el capítulo. Oh, ¿dónde estás? Algo de Petrel me está diciendo Lanz. Me ha dado más medicina. Sí, estoy por ahí. Vale, pues, nada, despide. Se acabó de subir para el piso de arriba. Y no echar contra todos los team rocets. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Yo me quedo luchando con este tipo y Paylbor, no sé qué está. Yo me voy a cenar. Paraná. Dejad un like, un favorito y un comentario si queréis. Si no queréis, pues también lo dejáis. Y ya estáis. Exacto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen viaje. Chao. Chao.